La pieza que tenéis en la exposición es de las últimas que hice durante mi periodo conceptual que empezó en el 68, 69 y terminó en Estados Unidos en el 73. Esta pieza se hizo en Chicago y está a medio camino entre las artes visuales y la poesía visual. A partir del 73, a partir del momento en que me marcho de Chicago, voy a Nueva York, entonces ahí hay el cambio y a partir de este momento empiezo a producir instalación multimedia que es lo que después se ha acabado desarrollando durante los próximos 25 años. ¡Gracias!